Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a la decimoséptima Feria Internacional del Libro de Venezuela, aquí en los espacios del Palacio Federal Legislativo. Muchas personas nos han abordado para decirnos que es la primera vez que ingresan y ven con sus propios ojos estos espacios. No es el caso del autor de este libro, que creo que cubrió la inauguración hace 150 años como reportero gráfico. El proyecto arquitectónico. Frazo. Chávez, yo te vi, es el nombre del libro que hoy venimos a presentar. Bienvenido Adán Chávez Frías, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, embajador ante la República de Cuba. Y bueno, bienvenido Sebastián Francisco, el hijo de Frazo, más pequeñito, más pequeño retoño. Norvelis, su madre, madre no de Frazo, del niño. Y todos estos frasistas que aquí nos hemos congregado para celebrar el nacimiento de este que es otro hijo de Frazo. ¿Verdad? Este es el que más dolores, al menos a nosotros, nos ha causado. Quería tener un hermano, pero no así, dice Sebastián Francisco. Bueno, seguiremos trabajando en eso. Sigue intentándolo. Vas por buen camino, Frazo. Bueno, da la particularidad de que este libro además tiene prólogo de uno de nuestros escritores homenajeados, José Vicente Rangel, que junto a Vladimir Acosta constituyen una dupla de oro de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. A mí, en lo personal, me ha resultado imposible asistir a todas las presentaciones. Son 800 actividades registradas, lo cual da un promedio de 80 actividades diarias. Imposible para un ser humano cubrirlas todas. Pero gracias a la tecnología, todas estas actividades están siendo grabadas y transmitidas vía streaming, de modo que después de finalizada la Feria, seguirá existiendo la Feria en plataforma digital y podremos disfrutar de cada uno de estos contenidos. Bueno, yo no voy a ahondar en el contenido de este libro. De eso se hará cargo Frazo. Debo decir que estoy impedido por razones familiares de una posición imparcial, objetiva, respecto de cuánta cosa haga Frazo, porque cuánta cosa haga Frazo tendrá en mí siempre un cómplice. Como cómplice son todos los Villegas. Los que ha amado Frazo y los que no ha amado también. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Somos fracistas. Entonces no hay objetividad posible. Sentimos que nos hace nacido también un sobrino con este libro, Chávez Yo te vi, editado por El perro y la rana. Miren qué bonita perspectiva se ve. Volten por favor, los que no tengan tortícolis ni problemas cervicales. Miren qué bonito se ve el patio central del Palacio Federal Legislativo con esta cantidad de jóvenes entrando de colegios, universidades, de escuelas militares, guarderías, adultos mayores, estudiantes, artistas, músicos, artistas visuales. Porque debemos decir, Adán, que además de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 17, aquí estamos realizando en paralelo el capítulo presencial de la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. De modo que hay una maravillosa confluencia de artistas visuales o artistas plásticos y escritores, escritoras, editores, editoras. Es una fiesta de la cultura. Acabamos de anunciar en una rueda de prensa en el sistema de orquestas que este sábado a las 4 de la tarde se va a realizar el concierto más grande del mundo. Va a romper récord Venezuela. Vamos a entrar en el libro Guinness de los Récords con los muchachos y muchachas del sistema de coros y orquestas juveniles de Venezuela. Una actividad que se va a desarrollar en el patio de la Academia Militar este sábado a las 4 de la tarde. En paralelo se desreiza, como ya he mencionado, la FILBEN 2012, la Bienal del Sur en su edición número 4. Acabamos de terminar el Festival Mundial de Poesía y el día 15, lunes, día posterior a la clausura de esta feria, se va a estrenar la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, que se va a transmitir en su primera temporada a lo largo de toda la semana siguiente, de lunes a viernes, seis capítulos, de lunes al sábado, perdón, los seis primeros capítulos de esta miniserie. De modo que estamos concluyendo el año 2021 con la cultura venezolana en alta, como se dice coloquialmente ahora entre los machamos. De modo que es una muy buena manera de terminar el año 2021 y una muy buena manera de comenzar el 2022. El año pasado no podíamos decir lo mismo, estábamos golpeados por la pandemia, la incertidumbre, el bloqueo, pero al menos en el campo de la cultura, el pueblo venezolano ha derrotado al bloqueo y la pandemia y podemos hacer un ejercicio equilibrado del derecho a la vida, del derecho a la salud y también de los derechos culturales de nuestro pueblo. Sin más, tiene la palabra don Adán Coromoto Chávez Frías. Gracias Ernesto. Para mí es un honor estar acá entre estos dos camaradas. Ernesto Villegas y Frazo. Me va a copiar tu frase. Frazo, un gran afrazo. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Ese abrazo para todas y todos. Y es eso, pues, estar aquí con todos ustedes presentando esta maravillosa obra del camarada Frazo. Encierra una gran cantidad de situaciones, de sentimientos, comenzando por felicitar nuevamente a Frazo por esos trabajos que ha venido realizando desde que se inició la revolución. Y son recopilaciones de esas fotografías que el lente mágico de Frazo logró captar durante tantos años con Chávez. Porque no es el primero. Este no es el primer trabajo. Es el último por ahora. O como dijo Ernesto y reafirmó Frazo, el niño más pequeño. Pues el hijo más pequeño de Frazo. Que no es de carne y hueso como quiere Sebastián, pero dentro de poco será. Amén. Felicitaciones, Frazo y a toda tu familia, a todos los que te han apoyado para este logro. Chávez, yo te vi. Ya Frazo nos dirá en sus palabras cómo se le ocurrió ese título, ¿no? Pero a mí particularmente me parece que efectivamente está muy bien logrado, ¿no? Chávez, yo te vi. Eso lo podemos decir todos y todas. Los venezolanos, las venezolanas, que incluso sin compartir nuestro proyecto revolucionario, siguen guardando respeto por Chávez, reconocimiento a la obra de Chávez. Sabemos que la gran mayoría del pueblo venezolano sigue pendiente del legado de Chávez. Y a cualquier venezolano, a cualquier venezolana, repito, aunque no sea militante, aunque no comparta nuestro proyecto de revolución. Cuando tiene la oportunidad, le gusta manifestar qué contacto pudo tener con Chávez. Qué relación pudo tener con el comandante. Dónde lo vio. En qué acto estuvo. Cuál fue la primera vez que pudo llegar cerca de Chávez. Es decir, yo pienso que una gran cantidad de venezolanos y venezolanas están siempre pendientes de contarle a alguien, a un amigo, a una amiga, a un familiar, contarle lo que se puede resumir en esta frase, en este título del trabajo de frazo. Chávez, yo te vi. O decir, yo vi a Chávez. Yo sentí a Chávez. Yo siento a Chávez. Así que, yo estuve revisando con mucho detenimiento todo el material. Tuve la fortuna de conversar con Frazo hace dos días. Tuvimos una larga y emotiva conversación. Teníamos varios años sin vernos. Personalmente nos habíamos comunicado por teléfono. En algunas oportunidades supe de él a través de uno de sus hijos mayores. Pero teníamos varios años sin vernos. Entonces había bastante que conversar. Y pasamos varias horas con esos recuerdos. y Frazo me llevó uno de los ejemplares del libro. Me lo dedicó porque yo se lo pedí. Y bueno, después que terminamos la conversación, aunque yo tenía otras reuniones, otras tareas, estuve revisando el material. Y luego en la noche, en la casa, con mucho detenimiento y verdaderamente que tenemos acá un documento histórico maravilloso. A través, como dice José Vicente Rangel en el prólogo del libro, esa tarde que conversamos le pregunté a Frazo y me dijo que fue un escrito de José Vicente Unas semanas antes de su partida física, del querido y recordado camarada, a quien rendimos tributo desde acá también. Gran camarada, José Vicente Rangel. Luchador de toda la vida. ahora entre paréntesis rapidito les voy a contar una anécdota es como conocí a josé vicente y junto a josé vicente a la primera el padre cantor los conocí juntos pero entonces le pregunté a frazo y me dijo que josé vicente escribió ese prólogo unas semanas antes de su partida física como dice josé vicente allí son los momentos históricos logró captar el lente mágico de frazo que generalmente dice josé vicente dispara en ráfagas dispara en ráfagas la cámara de frazo para captar efectivamente momentos muy emotivos momentos de una gran significación y está allí recogido entonces ese testimonio desde 1994 hasta 1998 o no al 9 hasta el 99 hasta el 99 que exactamente ahí está la foto cuando después de tomar posesión chávez en febrero del 99 firmó el decreto para el llamado a la constituyente excelente trabajo entonces que recomendamos ver las fotografías las referencias de cada una de ellas los escritos las reflexiones que hace frazo de algunos de esos momentos el prólogo de josé vicente muy bien elaborado como era josé vicente tremenda pluma josé vicente y les cuento rápidamente porque me llegó a la mente ahora cuando yo era un carajito estaba cumpliendo 20 había cumplido 20 años no hace mucho era estudiante de la universidad de los andes ya era militante de la izquierda por supuesto y josé vicente era candidato a la presidencia de la república por la izquierda venezolana y nosotros desde mérida nos fuimos hasta varinas nos invitaron a los muchachos militantes de izquierda estudiantes universitarios a un acto que se organizó en marinas para recibir a josé vicente como candidato a la presidencia y nos vinimos en dos autobuses de la universidad de los andes hasta los tequeteques de estudiantes militantes de izquierda llegamos y acompañamos en el acto recuerdo que ayudamos a organizar a pegar pancartas en unos árboles etcétera y entonces allí conocí yo a josé vicente después con chávez yo le recordaba eso y por supuesto él no nos supo en ese momento quién era ese muchacho ni que nos íbamos a conocer verdaderamente en la forma como lo hicimos años después con chávez a la cabeza ahí conocí yo a josé vicente ni siquiera lo saludé le di la mano lo vi desde lejos y supe quién era personalmente josé vicente rangel y con él andaba alí primera también ya nosotros oíamos las canciones de alí las cantábamos era una de nuestras referencias uno de nuestros materiales de estudio para la formación de los muchachos militantes de izquierda de aquella época eran las canciones de alí primera las reflexiones que hacía alí primera en sus conciertos y entonces para nosotros los muchachos de aquella época fue una cosa maravillosa conocer a esos dos gigantes en ese momento allí alí primera cantó las canciones que estaban en boga en ese momento de su propia producción y josé vicente dio su discurso en definitiva compañeros bueno disculpen la anécdota me vino a la mente y quise compartirla con ustedes y se relaciona por supuesto de alguna manera con esto porque chávez se formó con alí primera también josé vicente rangel siempre fue una referencia para nuestro comandante eterno y por eso las primeras entrevistas de chávez las hizo josé vicente rangel y por eso tenemos el libro ese maravilloso desde ya re hasta miraflores que es una recopilación de todas las entrevistas que le hizo josé vicente a chávez la primera desde ya re estando todavía preso en la cárcel de la dignidad y la última unos meses antes de su partida física en el 2012 todo se compagina en esta espiral de la historia felicitaciones fraso un placer para mí estar aquí contigo y bueno vamos a seguir muy juntos haciendo diferentes cosas ya daremos a conocer parte de los planes que elaboramos esa tarde de antier en esa larga conversación que tuvimos porque avivaron los recuerdos pero también avivó el espíritu de lucha para seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer juntos con mucha unidad transitando el camino que nos sigue señalando nuestro compañía nuestro comandante chávez la construcción del socialismo bolivariano porque así como nosotros vemos a chávez así como fraso y todos nosotros chávez yo te vi chávez nosotros te vimos chávez nos está vigilando y no podemos fallar debemos seguir adelante construyendo la patria nueva un gran abrazo para todos y todas felicitaciones fraso se te quiere mucho adelante siempre gracias 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 Ernesto que además hay que decir Ernesto es mi compadre es el padrino de Sebastián junto a Dinora pero es que yo llegué a Caracas hace muchos años y me dijeron tú tienes que agarrarte una familia para ti y yo agarré esa para mí los Villegas que son mis hermanos que son mis amigos que son una relación supremamente especial no ha habido diferencia ideológica para mantenernos juntos con nadie me meto en los problemas familiares como uno más y opino como uno más con vivo como uno más yo estoy agradecido de mucha gente que estaba mirando aquí de Tony de su esposa de lo más bello de esa casa Antonella estoy muy agradecido por allá no sé si se fue frantoar que aparece aquí en un cuento porque este libro comienza y le quiero contar esa anécdota yo estaba en Montevideo y logré con un amigo llamado José Jesús Gómez con Rosa Balú y su papá que me llevaran a conocer a Mario Benedetti entre aquella casa donde aquel apartamento que estaba exactamente al lado del hotel donde yo dormía y en el mismo nivel del piso piso 5 piso 5 cuando entré llego y me pongo a hablar con aquel señor que tenía estaba respirando ya artificialmente y le decía cosas aquí tiene el libro del Caracaso que se lo traigo aquí está este libro que hicimos cuando esa crisis en Venezuela pero casi no me hablaba hasta que yo dije será posible que no vaya a romper el hielo aquí estaré perdiendo condiciones Ernesto dije yo y entonces le dije mire yo fui el fotógrafo de Chávez hizo así Chávez de Chávez tú lo ves si si tú lo ves dile que ya él no le pertenece a Venezuela que le pertenece a todos los pueblos libres del mundo y los que él ayudará por su libertad pero sobre todo dile a Chávez que Mario Benedetti lo ama no crean me voy a cortar muchas veces porque este libro yo se lo contaba a Dan y mi compadre lo sabe cada vez que me encontraba con una foto me encontraba entre eso que decía Lee entre la rabia y la ternura porque no podía entender que aquí se iban los expresidentes longevos viejos mascando el agua y que el nuestro se fuera tan joven y yo sé que nos los quitaron nos los quitaron físicamente pero jamás nos los quitarán de aquí del centro del corazón de cada uno de nosotros cuando yo me vi en una situación muy crítica de salud tuve la suerte de tener una mujer como Norbel y Elena que cada vez que ando por ahí me dice ese hija tuya no señores es mi mujer momentico y que me dio de fruto ese muchacho que me despertó un día de la virgen del valle alucinando se apareció mi hijo en mi sueño y me puso la mano en el brazo y me dijo papá no te preocupes que tú te vas a despertar tenía un mes en terapia intensiva los que conocieron mi crisis saben lo que es eso los que saben lo que es la crisis de la vida de un hijo así como Zenaida que está allá que yo pido un aplauso a esa héroe que acaba de recuperar a su hijo de un accidente muy fuerte no así hablando y nos comprometió a todos los bochincheros para recordar siempre eso con lógica aquí hay tanta gente amiga a Raúl Casar se fue me debe estar huyendo porque a hombre para haber fastidiado yo en estos días a él y a Ernesto pero resulta que yo no podía después que salí de ahí le dije Norbel y este año yo termino después de salir de esta enfermedad oncológica después de terminar y empezar a caminar yo hasta no hace mucho andaba en una silla de ruedas y le digo que cuando vine aquí a la inauguración de la feria que el presidente presentó el libro y salí caminando y recordaba a Alejandra mi sobrina y recordaba a todos los que me ayudaron a caminar a caminar de nuevo a volver a tomar la cámara me acordé de este hombre de Chávez ¿cómo llegué a Chávez? un buen día me llamó el padre Arturo Sosa y el padre Lascano y me fui al centro Gumilla ahí cerca donde está el cuartel San Carlos cerca donde trabajé yo años en última noticia que ellos iban a visitar el comandante y yo estaba ahí y hubo un cura que no fue y yo le dije bueno pero méteme en esa cola yo también quiero visitar el comandante y llegué a visitar el comandante cuando entré donde él estaba en su celda Chávez le dice a Arturo Sosa mire yo era secretario general del colegio de periodistas de Caracas cuando el levantamiento de los comandantes y declaré en todos los medios que yo estaba en contra de todos los golpes de derecha de izquierda y que el único gol los únicos golpes que me gustaban eran los tres golpes desayuno almuerzo y cena y ahí no había pero eso lo declaré yo y cuando entro Chávez me dice Francisco Solórzano Frazo mira lo que tengo aquí y me saca la declaración mía opinando contra el golpe porque sabe usted quien me llevó a Miraflores que yo estaba tratando de hacer fotos esa noche de Carlos Andrés Pérez Eduardo Fernández y me montó en un asesor y me dijo este golpe no es contra Venezuela este golpe es contra mí yo dije coño este tipo está pensando imagínate lo que está pasando en el país está pensando en él y me dijo no es así Frazo y yo me quedé viéndole y le digo si le digo que sí quedó como un alagora si le digo que no no me va a dar la cola para Miraflores entonces hice como los llaneros y ahí me quedé nos bajamos me llevó a Miraflores me sacó por una puerta cuando me vio y me dijo tú estás en esta conspiración un individuo que se llama Carratú Molina Iván Carratú Molina que era el jefe de la casa militar terminé sentado en el carro y fue la primera vez que vi un celular que era como un maletín y di una declaración para Radio Rumbo y empecé a declarar desde frente a Miraflores y de allí me llevaron a eso pero cuando Chávez me dice eso yo digo yo creo que hasta aquí iba a llegar esta relación pero luego sacó otro recorte donde en una convención de periodistas en Puerto la Cruz entre otras habíamos logrado una mayoría con una alianza ahí que no la teníamos y habíamos aprobado un documento donde por primera vez los periodistas venezolanos se pronunciaban por la amnistía para los comandantes que estaban presos aquello a mí me emocionó muchísimo de Cire Santos Amaral Alexis Rosa Martín Pacheco toda esa patota firmando ese documento y haciéndolo público pidiendo la amnistía ahí conocí a Chávez me dio un número lo fui a visitar una sola vez a Yare pero un buen día me llama y me dice mañana salgo en libertad voy a recorrer Caracas y yo le dije este haciendo honor tal vez a mi nombre le dije mire yo lo voy a esperar allí en la esquina de la bolsa ahí lo espero yo parado como un idén como el propio bolsa y me paré ahí toda la tarde hasta que pasó Chávez me saludó voy a la plaza Caracas y fue a la plaza Caracas y ahí le hice las primeras fotos que están aquí que les tomé a Chávez las primeras a Chávez que conocía físicamente a Chávez eran cosas del año 94 cuando salía en libertad Chávez bueno y luego un día me llamó para la dos caminos para una oficina para ofrecerme el trabajo que fuera su fotógrafo yo le fui muy sincero yo le dije mire comandante a mí me están contratando la gente de Irene Sáy para que sea su fotógrafo me aseguran la cámara me ponen un carro y me van a pagar en aquel entonces casi un millón de bolívares un billete tenían billete y Chávez me dice nos estábamos comiendo un sándwich Juan Barreto Fran Tovar yo y Chávez que salió de la reunión y él me dice bueno aquí no hay plata esto que vamos a hacer es por cambiar a Venezuela y hago un paréntesis por cambiar a Venezuela como ha cambiado tanto que yo fui muchos años diputado aquí y para entrar a veces me hacía difícil y hoy pasé por una puerta por la libre y aquí hay muchos que no conocían el parlamento y gracias a Chávez está el pueblo aquí bautizando libros de Chávez de la historia de la política en una feria internacional del libro entonces cuando Chávez me dice eso que no hay plata y digo ajá y me dice y tienes que poner tus cámaras y vamos a ver y sacamos fiados unos rollos era la época de los rollos no teníamos esas cámaras digitales que todavía estuviese tomando fotos de Chávez y me dice lo que sí va a estar aquí Frazo son tus amigos y no se equivocó porque yo a todos ustedes que están aquí presentes algunos de manera directa o indirecta los considero mis amigos porque ustedes son los amigos que me dejaron de herencia Chávez para toda la vida estos amigos y estos amores no voy a tocar todas las anécdotas del libro porque son tantas miren lo que hicimos 412 páginas que esa señora que está aquí esta joven vestida de azul tuvo que diseñar en su casa estos son 5 de la mañana cualquier hora pero me llamó la atención el comentario de Adán porque aquí hay una parte le voy a mostrar esta foto que está acá este muchacho de robo se llama José Montecano y el que está al lado es Ali por aquí está Pedro Carreño por aquí está otra gente y estábamos en el Tigre no este José Montecano Chávez Lee Lee porque así está Lee con nosotros chicos todo el tiempo perdón este yo también conocí a Lee a los 17 años y fui a conocer Carupano a los 17 años manejándole un carro él bebía whisky yo bebía whisky aunque fuera barato y él bebía un ron y Gaby decía todo lo que era la Cuba Libre pero no la llamaba Cuba Libre me dice si Cuba es libre y nos fuimos a conocer Carupano a llevarle nada más de regalo a un señor que conocí esa vez llamado Luis Mariano Rivera una canción que dice la canción de Luis Mariano que es hermosísima es canción de nuestra tierra del azul de ese mar le canta Lee a eso bueno José Montecano me permitió escribir aquí algo Adán que dice a Lee fue su inspiración a mí me sorprendió en esos viajes en el avión que él empezaba a cantar las canciones de a Lee y dije yo contra Lee cómo le permitirían a este soldado cantar tantas canciones de a Lee en ese cuartel pero era mucho más allá él después contaba que llegó con el diario del Che después contó que llegaba con las canciones de a Lee después a Lee fue inspiración porque entonces yo dije claro con razón te canto mamapancha comadrona y rezandera yayay ahí está la misión de los médicos de las parteras del parto de lo que hablaba Chávez ah qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón ahí está la misión vivienda en cada canción de a Lee si ustedes se ponen a oírla detenidamente está Chávez hasta en una que dice que yo se dedico mucho a mi esposa que dice digan lo que digan yo te quiero que se llama amor entre tiempos digan yo te quiero dale ahí agarra ahí un intermedio un intermedio musical piensen lo que piensen tú me quieres me gusta quitarte la arena me gusta quitar beso a beso esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo ese es a Lee porque si alguien era enamorado era Lee es así ese era Lee era difícil aquí está Ramiro Ruiz Primera Ramiro hola mi hermano te felicito por tu libro autor de un libro extraordinario biográfico ese sí está escribiendo sobre Lee entonces yo conocí a Lee lo conocí y no habían nacido estos carajitos y dormí en la cama cuna de la pinche ahí se había ido la sueca y yo me quedaba me ponía sobre todo viví con Lee la separación de Lee cuando Teodoro le dijo o tú vienes a tirar discurso aquí o a cantar así que agarra tu guitarra y te la mete así mismo le dijo entonces resulta que los que estábamos ahí se va Lee entonces afuera del nuevo circo se hizo una turba mayor que la que estaba adentro que se fue con Lee y yo le dije tú no llamaste a nadie no y si llamo se quedan sin nada me dijo ese era Lee de caminar cambeto a veces pero lleno de tanto amor a él también allá donde tú estás panita cantando con Chávez panita como nos llamaba todo te canto fue la inspiración de este hombre eso era Chávez lleno de Benedetti no podía quedarse estos negativos guardados en la caja que vio mi compadre William Mundaraín editor y un hombre que me ha colaborado mucho y que hay párate William para que te conozcan este es el director de la imprenta de la cultura el padrino y confirmación de Sebastián y y y y te regaló el libro de Nevado el de Bolívar y su perro y para más vaina carupanero bueno este libro se lo dedico yo a la memoria de ese amigo aquí están nuestros encuentros alegres nuestras discusiones aquí tuve una discusión que tuve yo con Chávez y se la comento hola gracias esperanza 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 inútil no preste útil con los esperanza también hermana mía de los villegas esta es también del villegasgo como le digo yo fíjate ese era ese Chávez que un día llego yo a una reunión en 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 Miraflores de los diputados era diputado porque yo como dice el neto yo conozco este parlamento desde el año ochenta y tanto cuando comencé como reportero de última noticia cubrí el parlamento después lo conocí trabajando en una dirección cuando ganamos de relaciones públicas con Alfonso Dávila después como reportero como diputado como todo esto me lo conozco completico ustedes saben que muchas de esas columnas no son todas de hierro que hay unas de concreto y después hice un tour aquí y el guía mío era Ramo Alú echándome el cuento de todas las puertas y me dijo eso las puertas allá aquellas puertas donde está la presidencia y todo los pomos de la puerta tenían oro y me dijo y vino un adeco y se lo robó el mismo en reglamos y le digo yo es que esos adecos todos son ladrones le dije yo hasta aquí se acabó la guía vámonos a seguir trabajando me decía él resulta que yo conocí ese Ali el Ali amigo el Ali compañero gracias Adán y en esa reunión vengo y le digo se paraban los diputados y le decían presidente tengo tal problema en tal sitio presidente tengo esto hasta que Chávez le dio ya voy iremos a hablar de política yo no soy el alcalde ni el gobernador de su pueblo hablen con el gobernador discutan con los gobernadores las necesidades del pueblo y vengo yo y le digo presidente mira Fras y tú que me vas a pedir por lo tanto conmigo había una mayor confianza entre el presidente y yo le digo no presidente yo le voy a dar yo vengo de Madrid yo viajaba mucho a Madrid con frecuencia porque cuando me gané el premio internacional de periodismo rey de España me que por cierto a mí me llamó la gente del MAS cuando me estaba del MAS para que fuera fotógrafo de Caldera y yo hablé con Caldera aquí en el senado y le dije mire presidente Caldera que voy a ser su fotógrafo y eso y me dijo chico eso es mucho camisón para Petra y le digo yo ¿y quién es Petra? le digo yo no soy Petra le digo bueno no pude ser fotógrafo de él porque salía una marcha de los periodistas estaba comenzando Globo y Sion y se me ocurre decir ¿cómo pedirle a Caldera que no atropelle a los periodistas? si un grupo de social cristianos dividido por Caldera en la universidad provocaron la muerte de Leo cuando le cayeron a palo en la universidad y por decir eso le dijo era Teodoro que es el que vamos a llevar para el gobierno bueno por fin no fui para el gobierno tampoco ¿no? pero fíjate tú y le digo a Chávez eso y le digo mira en Madrid se reunió Joaquín Marta Sosa Rafael Poleo Plino Apuleyo Mendoza y el embajador Salazar se mandaron a hacer la cinta presidencial la medalla todo te van a tirar un golpe de estado Chávez me dijo Brazo eso no es así Salazar es mi amigo y defendió la amistad así que te sientas y me senté pasó el tiempo vino el golpe y cuando Salazar se volteó y se descubrió todo lo que era cierto a mí me dio una alegría no el golpe sino que eso pasara luego conversamos fuimos para allá y me dijo yo te pido perdón por eso yo le dije ¿de qué sirve el perdón? si de verdad no nos mataron a todito y te acuerdas que se me cayó una cámara que se me rompió por allá imagínate yo al presidente ajá y yo ofrecí pagártela bueno voy a decir la paga le digo yo y me pagó la cámara me pagó la cámara estoy esperando que Nicolás me pague los zapatos mira y me pagó la cámara y aquello reafirmó más la amistad porque nos comunicamos en otras oportunidades tuve hasta las 6 de la mañana hablando con Chávez porque le pregunté unas cosas muy íntimas que son secretos que me llevaré a la tumba de cosas nuestras y me vi pero aquí está el amor de su madre el amor de sus hermanos los amigos que andaban unos muchachos Diosdado que le hacían oro en esa época a su apellido tenía cabello este este Nicolás Cilia que había sido su abogada la visita los encuentros con Fidel Castro aquí está en este libro esa historia pero aquí está un Chávez joven aquí está un Chávez amigo su entrevista con Bill Clinton cuando me sacaron empujones porque me había coleado yo cojo unas cosas para colearme en la Casa Blanca imagínate tú entonces todo eso está aquí recogido pero para la memoria como dice Mario Benedetti el olvido está lleno de memoria nosotros difícilmente en este país pasen lo que pasen hagan lo que quieran hacer con nosotros jamás no sacarán de la memoria Chávez porque ha sido un ser trascendente como a uno aquí cuando llega también le dice mira tienes tanto para hablar porque hay otros bautizos hay otra cosa yo voy a bautizar este libro por supuesto que se lo dedico a el amor a un ser tan especial para mí voy a llamar una gente perdón el saboteo Ernesto control mira este el 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 bautizarlo para mí este hijo esta emoción hace algunas cosas brazo aprovecho el momento de emoción aprovecho el momento de emoción de frazo que compartimos todos y todas verdad a mí me ha pasado eso varias veces varias veces pero además para pedirte disculpas y Ernesto y a todos y todas porque me tengo que retirar ya bautizamos y nos vamos tú no me vas a dejar muchacho en este camino ya vamos bautizamos y nos vamos para que sepan los demás porque es que me está esperando aquí cerquita el embajador de Belarus que tenemos una reunión y por eso me vine así si no me vengo como frazo para la presentación si es verdad el pavito aquí es Ernesto Norbeli Sebastián Maite mi comadre pasen al presidio para que me acompañe no 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 flores 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 vamos a bautizar el libro con el amor que cada uno está identificado con el comandante eterno abre aquí hijo mío y aguanta el libro toma anda ya con mamá dale sonido a Adán rapidito vamos a hacer una vamos a darle una información que no va a salir de aquí porque parte del plan subversivo que armamos antier en la tarde este libro lo vamos a presentar también en sabaneta sabaneta de varina en la casa de Chávez el próximo viernes 19 y si se puede en la librería mediática ajá también vete Sebastián ponte aquí al lado de tu madrina estamos bien para los fotógrafos por ser la segunda vez que yo a este lugar me encuentro gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo vamos vamos mira flores flores agar a flores hijo mira para acá Sebastián ponte aquí ajá gracias a ustedes espero estar aquí dentro de 100 años bautizando otro libro más Ernesto yo te vi por lo verlo en la feria y cuando vayas a Carupano lo que vas a bautizar es viviendo vidas en Carupano gracias hijo gracias a ti m 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 Gracias por ver el video.